No se escucha la luna, ven a ver Pero se escucha la bomba No, pero ven a escuchar tu... ¿No se escucha yo? Si se escucha ¿Vale? 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 Qué bonito Ya Que no hay ni nada No se despallan a su cabeza No hay nada La voy a entrar La voy a entrar Jejeje Uy No hay nada No hay nada ¡Cállate! ¡Ya! ¡Bueno, apúrate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos, cállate! ¡Ya, cállate! ¡Uy! ¡Me digo un culi! ¡Ya! ¿Puedes jugar vos o no? ¿Puedes jugar vos o no? ¿Puedes jugar? ¿Ah? ¡Cuidado de nada! ¡Ah! ¡Yo! ¡Oh hermano! ¡Encontré cualquier bala! ¡No vaya! ¡Mira el lobo! No, no lo ganas ve. ¿Ah yo puedo disparar o no? ¿Ah? ¿Por qué no dispara no? ¡Orivo que cuando se rompe todo se escucha toda tu caga de pantalla! ¡Espera! 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 ¡Sería de aquí! ¡Espera! Se me dio un buen aberno Te va a llenar el robo Te va a llenar el escudo ¿Está comentando el chuchito un arco? ¿Quién? ¿Quién está comentando? Está comentando el chuchito un arco El... El Soleta Al pobre Miguel Ya entonces que onda que hago con el escudo grande? ¿Lo guardan? Quiero saltar Guarda ese Oh, están disparados hermano Calmao, calmao Calmao, guerra No se va a llenar No se va a llenar Si mira a la derecha Guerra Oye que tu pantalla es grande, me acostumbro a esta Que buena Que tengo nada, a ver A ver Uy que llaman Oye Uy na hay nada de arma A ver a morales pero ya tuvo que Que hiße. Te cosas a la onda más que se nos llega. ¡Sao, usará! ¡Méno, dente! ¡No, díole! Ahí es loco, ahí abajo Ahí es loco, ahí abajo Ahí abajo Que va mal No, si, calmado, va a salir alguien a la derecha Oh, te vas a L Mantenlo Mantenlo Mira la que te pusieron ¿Te dios? Oh, oh, oh Ahí, ahí abajo No, esto es loco, ahí a la derecha Oh, y donde? Tiene que descienderte No 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 Hay verdad que estánolados Me está ahí Lo maté Mentiroso Vamos a ir a querer Vamos a buscarlo Si, vamos a salir Sube a los locos diría que no chao ah, yo caigo no, pero yo caigo si, que lo matamos ayer bueno, lo veo si yo tampoco ah, se fueron pero no tengo idea a donde deben parar bueno soy una máquina que me dio esta wey para esto hermano oh, ya te sigo en la si te voy a tu yo tengo ya tengo globo no, globo voy a meter subete 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 el nitro no, no es fácil nada, pero voy a jugar voy a jugar ahí te va vámonos, globo tenis globo globo no, no es globo para que va con este no, no va a lloverlo no, no va a lloverlo la buena es el globo ahí para ir por la altura claro también no, nooo no, no voy a tener cura no, tengo vende pásame un po como me bajo cambiando al peta x ¿vos te la llevais? ¿te que llevaron a su dos? ¿viste? ¿viste? ¿viste a tu mano? ¿viste? ¿viste que llegué? ¿viste? Oye, va a abrirse o A ver Uy Oye Alerse o, alerse A ver A ver A ver A ver A ver ¿Ahora hacerse por acá atrás? Es que no llegué Está allá arriba Es que no llegué Es que no me acuerdo de que pusiste Porque el dúo no va a ganar Ahora estoy ocupando Un beso Un beso Un beso Hay gente Al medio, mira Vaya el auto Ha sido bien ¿Te doy? No 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero están viendo a las 3 personas No se ve... No se ve... No se ve... Me dio a grabar con la red de la caja Vamos a pagar ¿Eres a casa? Ya, que eres No, no, no. que viene de la misma casa como un ah ya tiró 5 siten 2 3 8 5 6 6 No hay chico Ah ¿Por qué es tan malo? Me di agua aquí A ver, yo me hice dos kills ¿En tu cuenta? Ahí lo va a poner Ahí lo va a poner Ahí lo va a poner Listo, está contra el suelo, Julio Es un bueno, bueno A ver si como nos mató en el aire Ya va a arrematar Cuarto ¿Está muerto? Es un bloqueo acá No hay No hay No hay No hay No hay Ven para acá Bueno, pero es que esa arma es muy mala Bueno, si le uso el arma de Rafa Voy a darme la buena Voy Voy Mira Vale Pues No hay Cerca El Está En Cerca 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 Ohohoho ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas? Una, una, una ¿Y vos? ¿No? ¿No? ¿Ago? ¿No se ve? ¿Alguna va a ser con madera? No sé, bueno, ¿cómo se cambia? Con... ...y L2 Oh, oh, oh ¿Quíate esto? Eh... ¿Quíate esto? ¿Quíate esto? ¡Saco, eh! ¿El reticulo? El reticulo Esto ya me trae ¿No? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Este es muy bueno? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Suscríbete al canal! 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 voy a ganar voy a ganar ¡Suscríbete! 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 ¡374 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! parece que sí de ahí sí sí no 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 ok no 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 me no 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 Peroncito Peroncito ¿Puedo acabar de esta promoción o no? Juega, juega Es una gantilla Una Una ramada de tejil Me mataron porque tú me moriste Un poco Un poco Un poco Un poco ¿Qué? ¿Qué? No hay agua, los perros ¿Qué? Nunca les dije eso Jajaja Es la utilidad de trabajar Es tu oficio, man Es tu oficio, man Igual se nos ameja Oh, anda ¿Qué? ¿Qué? A la tele No sé No sé Lo tengo Lo tengo ¿Dónde estás mi amigo? No tengo amigo Poco supo Que vayan Tengo vienen ¿Y dónde estás mi amigo? ah uuuuhh me cague weon tonto de mierda peroncio culiao uuuuhh porque ahora estes conmigo buhuan ah que te maten si mano no tengo cura es el de abajo de la venta man hay otra y cuanto me mato a vos? peron culiao ninguno mire vine a asolear la arma ah que la tuya no 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 hay 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 voy hay hay supe a mancha de tu madre que esta lufando de oro bueno no tengo material weon chucha me cague weon cuírate 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 ahí con el jeep cuírate ahí con el jeep queridio me cuida esta se escucha un weon o que esta ahi va abajo hay una gente ahi acá estoy si se me tengo va me tiro ya no tienen ropa weon deja el kite estan arriba los weon tienen dominados que wea eh per que culiao ahi me mató otro culiao po weon mira si en ese canal el 4x4 tiene que matar y ahí cuanto mataste vos culiao ninguno malo culiao 2 si vos culiao jjeje jjeje oye piña ahí le tenia el video no se vea si no se vea no se vea que video en el de segundo ¿Puedes decir el video de segundo está cagando? ¿La cara de weón? Si no me veo, si Que marigona Pero cuidado se escucha, déjame cagar tranquilo Vamos De nuevo para allá Una loculidad que da la caída Vamos para allá Lo pegamos juntos aquí, si no nos vamos Es que no se donde caís vos weón No tengo nada Acerca la caja de ma porque es el edificio que tengo marcado Por ahí en el segundo Se ve lo del medio que no va Se ve lo del medio que no va Lo es el perro con cagando en la parte en día 1 ¡Suscríbete! 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 ¿No mataste? ¡No hay hilo que hay! ¡Suscríbete! y ahí que no la voy a tratar y ahí que no la voy a tratar No hay nadie en Wall Street. Y bueno, hay alguien más. Acá está. No hay nadie. Que tu mato. Pero es que un culiao. Tenía mi vida. Tengo el de casa. Tengo el de casa. No, tengo el de casa. Si ese te lo solté yo, pues bueno. Ya, dámelo aquí. Ah, el de ñata. Y tengo un Scar. Víate los Scar. Tenían materiales. Así tenéis. Ya tengo yo, Juan. ¿Puedes cobertar rápida? Si. Creo. No sé. Vamos a pasar. No te tomes la otra. Qué es plana? Qué es boom. Lo he hecho mucho de. Ven para acá Ahí loco Le voy No, vamos a ir para hueonado Si no nos ven, güey Pero se escucha la cagae para que ir No, no lo veo, güey No lo veo, güey Ahí, 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 ahí Está ahí No te viven ya, güey Con su madre, qué güeyas Qué guesos culiados, cómo construyen, güeyas? Qué guesos culiados, cómo construyen, güeyas? Qué guesos culiados, cómo construyen, maricón? Hermano culiados, no veo cómo me saltaba en la caestra Qué tan malo Me confundo con la wea de tu computador culiao po que voy a at Fabuloso Fabuloso Señora me encanta el level 4 Vino Vino champ Uhhh Hasuis Hola Envi Y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bam! ¡Puro Fabiana! ¡Tanto que estoy cayendo! ¡Tanto lo bueno cayendo! ¡No! ¡No lo hagas! ¿Qué pasa? ¿Que es el buen? ¡Tanto lo hagas! ¡No puso el buen! 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 Yo creo que es cuando hay algo, ¿no? ¿Ya? Estoy buscando armas, fue buena, ¿no? ¿Tú no sabes que es...? ¿Tú no crees que no? Nooo... ¿Vos crees que no? Es una pera. Uy... ¿Vale? ¿Vale? No, no. No, no, no. ¿Vale? 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 ¿Ahora nada pasa? No. ¿Vale? 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 ¿Dónde hay güeyane? Allá abajo, ¿no? No veo A abajo la... A ver que en julio el güey está ahí La atrás Oh, ¿cuántas de ahora? A ver, ahí me digo Negro Negro Un poco de la ñata A chucha ¿Qué pasa, güey? ¿Qué le pasa, no? Pílame el callampón Qu���el � forcément ¡Sillulzó, no! ¡Sillulzó! ¡Sillulzó, no! El del negro Ah, me mis penas Mirad Pero tienen una en esta huella La pera La pera La pera La pera La pera ganan a todos hay un botellín hoy luego se vendría No, no, pusiste la luz y no veo, bueno Concha tu madre, la fe Si, no, no, no Con vaya uno, se mata Concha tu madre A un culio le quité el 74 Le echemos una pateo fuego Para ganarte un poquito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no donde nos tiramos y por qué, como se llama mentira, se llama no se que no se llama, se ha quitado esta hueá rara ¿Cómo se ha cambiado esta hueá? ¿Cómo se ha cambiado esta hueá? ¿Cómo se ha cambiado esta hueá? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver ahí. Muchas gracias. Gracias por ver el video. No. Gracias. Gracias. No tengo material. Gracias. No. 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 ¿Qué es el video? Coche tu madre wean Nada de un peñado Tavo culio te dio uno en la cabeza wean No tengo ni vida Yo no tengo vida Tengo ocho de vida De pura cuella te di en la cabeza marico Tenia ocho de vida wean Y yo también concieron a la maravilla No culio Tavo culio Tavo culio Tavo culio Tavo culio Dejame recargar por lo menos Tavo culio Tavo culio Tavo culio Tavo culio ¡Gracias! 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 ¡Hola negro! No te conozco, estoy en mi casa que vale la pena me volviste carlos 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 A donde se quiere atraparme, loco Arapame eso, eso, eso Dale, negro Pero arapame, pollo Mira, estaba tan grande Eso, 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 eso Arapame Oh, guanaco, porque seguro me bajé de la guardia porque estaba en el nudo Uffa, que día Arapame eso Arapame eso ¡Suscríbete! 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 Elisito mi pendejo este es el de la vez y el de la vez un golpe de golpe y que el de la vez ¡muchas! 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 y 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